Tengo muy buenos días, estimados profesores y estudiantes de Nuestra Señora de la Insunción. Bueno, en esta ocasión quería saludarlos por el aniversario de nuestra institución educativa y felicitar a nuestros maestros porque buscan la manera de enseñarnos día a día. Quizá ya no sea de una manera tradicional como los veníamos haciendo los años anteriores, pero esta pandemia que estamos viviendo nos da nuevas oportunidades de seguir aprendiendo. Quizá ya no sea de manera tradicional, pero podemos innovar y hacer cosas diferentes. Bueno, quería agradecer a los maestros porque día a día nos apoyan en nuestra educación, porque la educación es el único motor y motivo que mueve esta sociedad, que hoy en día es muy complicada vivirla porque estamos dentro de muchos problemas. Uno de ellos es la contaminación ambiental, pero durante esta pandemia la contaminación ambiental ha disminuido debido a que todos nos estamos quedando en casa. Bueno, seguiremos haciendo estas cosas para mejorar nuestra naturaleza y pensemos bien en lo que estamos haciendo. Quería agradecerles a todos ustedes, compañeros, por su empeño en seguir aprendiendo e innovar en nuevas cosas. Y así demostraremos que juntos venceremos a esta pandemia.